Realmente estamos satisfechos con un año con el avance de las relaciones entre China y Salvador, solamente con un año, un poco de un año de relaciones oficiales, pero todavía nos falta mucho. Ya les dije en varias ocasiones que entre China y El Salvador realmente nos falta mucho de la comprensión y el reconocimiento mutuo. Y durante estos días, un año y pocos de relaciones, muchos amigos han hecho mucho para lograr, para alcanzar esta meta. Por eso, aprovechando esta ocasión, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los amigos por el trabajo que han hecho ustedes de impulsar las relaciones de amistad entre China y El Salvador. Podemos hacer mucho y tenemos un brillante futuro entre las relaciones piraterales, pero nos faltan todavía muchos esfuerzos. Entonces tenemos que trabajar juntos y tengo mucha fe en eso. Muchas gracias a todos.